Te preparo un pollo a lumus con papitas aciditas y picositas. Vamos a remojar papas cambray partidas en 4 con agua fría. Al rato las vamos a usar. Una taza de garbanzos con 3 cuartos de agua, 2 dientes de ajo, 2 cucharaditas de ajonjolí, media cucharadita de sal, media cucharadita de comino en polvo, jugo de medio limón. Lo licúas todo. Un poco de aceite en el sartén y le avientas tu pechuga de pollo con sal y pimienta. Lo tapas para que no se seque. Cuando esté cocido y haya liberado su caldito, le tiras encima la mezcla de la licuadora y dejas reducir con fuego bajo. En un sartén con aceite vas a poner tus papas, previamente escurridas y secadas con un trapo. Le pones sal y pimienta y le exprimes la otra mitad de limón. Déjalas que agarren color. Cuando la salsa está espesa y las papas están doradas, vamos a emplatar. Sirves la pechuga bien coqueta con su jardín verde y sus papitas bien bronceadas. Al final solo ponle a las papas una pizca del chilito en polvo que quiera. Y prueba este mancar. La neta me inventé esta receta, pero me quedó deliciosa. Y por eso se las estoy compartiendo. La neta, esta receta sí jala machín. Si la hacen me invitan, no sean gachos. La receta es gratis, pero también es gratis seguirnos, comentar y compartir.